Quedé asombrado porque no estás aquí En las noches no puedo dormir Pasan los días, las horas, los meses Y no sé nada de ti Dime cómo sucedió Qué fue lo que te pasó Pensé que tú eras real Y jugaste con mi corazón Y yo, que sigo pendiente de ti Me estoy muriendo por estar junto a ti Maldigo todos los segundos y los minutos Que no estás aquí Yo sigo pendiente de ti Me estoy muriendo por estar junto a ti Maldigo todos los segundos y los minutos Que no estás aquí Mira el teléfono y nada que me llama Te escribo por WhatsApp y no me dices nada Tu maldito orgullo está acabando con mi calma No quiero imaginarte con otro en la cama Todo lo que hago es pensar en ti Me estoy volviendo loco porque eres así No me hablas claro, no sé de ti Me dejas en visto y te burlas de mí Todo un misterio, el teléfono en silencio Siempre la duda y la mala sensación Ahora comprendo porque tú más genio Te quería decir adiós Y yo, que sigo pendiente de ti Me estoy muriendo por estar junto a ti Maldigo todos los segundos y los minutos Que no estás aquí Yo sigo pendiente de ti Me estoy muriendo por estar junto a ti Maldigo todos los segundos y los minutos Que no estás aquí Maldigo todos los segundos y los minutos Que no estás aquí Yo sigo pendiente de ti Me estoy muriendo por estar junto a ti Maldigo todos los segundos y los minutos Que no estás aquí Maldigo todos los segundos y los minutos Maldigo todos los segundos y los minutos